¿Cómo se juega Tormenta de Hierro? Que seguramente acaben cambiando. Siempre, si hay una contradicción entre lo que yo explico aquí y las reglas, pues siempre haced caso a la última versión de las reglas. Bueno, esto es un juego de estrategia de la Primera Guerra Mundial que está pensado más o menos para que se juegue en una sola sesión cuando los jugadores sepan que puedan jugar en tres horas la guerra completa. Hay varias formas de ganar este juego. Una es victoria automática por conquista y es que o bien las potencias centrales consigan tomar París o los aliados, que se los robando, consigan tomar Berlín. Si esos espacios caen en control del enemigo, pues la partida finaliza y gana el que lo haya conquistado. La otra forma es por puntos de victoria. Aquí hay un marcador de puntuación que puede resultar similar a otros juegos como Twilight Struggle. Entonces, cuando las potencias centrales ganan puntos, este marcador se va yendo para la derecha y cuando los aliados ganan puntos se va yendo para la izquierda. Si en algún momento llega a uno de los dos extremos de este track de puntuación, pues se acaba la partida inmediatamente y ganan los aliados o las potencias centrales. Si la partida va avanzando y no acaba llegando nunca el marcador a los extremos, pues hay un marcador de turnos, que ya iremos viendo cómo van pasando los turnos. Y cuando llega al fin de la partida, se mira si los puntos están de la mitad derecha, que sería victoria de las potencias centrales, o hacia la mitad izquierda, que sería victoria de los aliados. ¿Cómo se ganan puntos de victoria? Normalmente por el control de espacios. Los espacios suelen dar un punto de victoria, excepto en el frente occidental, que te dan dos. Solo lo marcan las estrellitas que hay aquí encima de los espacios. Hay algunos espacios que no dan puntos, que son los que están aquí en Oriente Medio. Hay algunos como Anatolia, Erzurum, Gallipoli, que se consideran que no dan puntos porque era un frente un poquito secundario para los dos bandos. Luego también se pueden ganar puntos de victoria por eventos. Cuando entran potencias aliadas a la guerra, por ejemplo, entra Estados Unidos, pues eso da varios puntos de victoria a los aliados, porque es una inyección de moral económica y, bueno, digamos que la simple entrada va a hacer que la guerra se ponga a tu favor. El tablero es un mapa de Europa, de la Primera Guerra Mundial, como veis, y está dividido en espacios. Hay algunos que son grises, que son los inicialmente controlados por las potencias centrales, y hay otros amarillos que están controlados por los aliados. Hay espacios que tienen ejércitos tanto de un lado como del otro. Ahora mismo Bruselas tiene ejércitos de las potencias centrales y tiene ejércitos de los aliados. Esto se llama un espacio en disputa, es un espacio que está disputado, pero lo siguen controlando los aliados, porque el fondo es amarillo. Si esto cayera en control de las potencias centrales, se pondría un marcador. Hay unos marcadores de control y esto sería un espacio controlado por las potencias centrales. Si estos ejércitos no estuvieran aquí, por ejemplo, estuvieran aquí. En el momento en que Bruselas pasa a control de las potencias centrales, son dos puntos de victoria. Si luego Bruselas vuelven a perder el control, serían dos puntos de victoria que volverían a la posición anterior. De acuerdo. Entonces, este juego funciona con motor de cartas. Tenemos una mano de cartas, de principio ocho cartas, tiene cada jugador, y esas cartas determinan las acciones que vamos a poder hacer. Limitan de algún modo que no podemos hacer lo que queremos donde queremos, sino que tenemos unos ejércitos operativos, unas armas disponibles en ese momento, unos recursos de los que podemos disponer. Hay unos mazos de robo y de aquí iremos robando las cartas. Cuando esas cartas se jueguen, pues irán al descarte y cuando el mazo se acabe, se baraja y se forma un nuevo mazo de robo. Cuando el mazo de los aliados, que es un poquito más grande y es un poquito más lento, se agote y tengamos que formar un nuevo mazo de robo, avanzaremos un turno. Y cuando avanza un turno, en principio ocurren varias cosas. Ya lo explicaremos luego. Luego explicamos con un poco más de tiempo y un poco más de calma lo que es la secuencia de juego, pero bueno, es la forma en que van avanzando los turnos en la partida, que se agote el mazo de los aliados. En la mano tendremos varias cartas. Aquí hay unas cartas con las que ya empiezan las potencias centrales en el escenario principal. Se pueden jugar varios escenarios más cortos, pero bueno, de momento está el diseño enfocado en el escenario principal. Aquí ya vemos varios tipos de cartas y hay un tipo de carta más que son aquí las cartas de eventos. Vale, aquí. Estos son los distintos tipos de cartas que hay. Tenemos las cartas de ejército. Los ejércitos, todos los ejércitos del mapa, el primer ejército alemán lo tenemos aquí en Bruselas, tienen una carta asociada y esos ejércitos se activarán cuando juguemos su carta. Eso quiere decir que hasta que esa carta no vuelo al mazo, porque primero se jugará, se descartará y luego cuando se acabe el mazo se barajará de nuevo, pues ese ejército no se podrá volver a activar. A no ser que hagamos operaciones de emergencia, pero eso ya lo explicaremos más tarde. Entonces, cuando jugamos una carta de ejército, el primer ejército alemán, pues podemos hacer cosas con ese ejército. Normalmente será mover, atacar, cavar trincheras o reclutar. Que explicaremos esas acciones y va a ser lo que va a llevar más tiempo de explicación. Tenemos cartas de combate. Las cartas de combate se juegan en las batallas. Son las únicas cartas que podemos jugar en el turno del otro. Cuando somos el defensor, porque el otro ha iniciado un ataque, entonces podemos jugar cartas también para defender. Normalmente las cartas sí no se juegan solo en nuestro impulso, cuando nos toca a nosotros jugar. Esto es una carta de evento. Órdenes del alto mando. Esto lo jugamos durante nuestro turno y en vez de activar un ejército, pues hacemos lo que dice la carta. En este caso nos permite iniciar una batalla en un espacio. Igual que podríamos activar una batalla con un ejército, podemos activar una batalla con las órdenes del alto mando. La gracia es que esto nos permite activar una batalla donde queramos, cualquier ejército. O también podemos añadir tres recursos. Los recursos, tenemos aquí unos marcadores de recursos que pueden llegar hasta 10. Vamos a llegar a acumular hasta 10 recursos. Y estos representan materiales, combustible, munición, armamento especializado, que de algún modo podemos dedicar para hacer un esfuerzo logístico en algún momento concreto. O para jugar a eventos también nos pedirán recursos. Es como una especie de moneda del juego que nos permitirá realizar varias acciones. Vale, vamos a hablar de los ejércitos, que es donde está el meollo del juego. Y yo creo que explicando todo lo que pueden hacer los ejércitos, quedará una idea bastante clara. Estará prácticamente todo explicado. Hay ejércitos, bueno, los ejércitos pertenecen cada uno a su nación. Están aquí alemanes, belgas, británicos, franceses. Y hay de dos tipos. Los que tienen potencia de fuego 3, que este es el único factor que tienen los ejércitos. El número grande es el número de ejércitos que corresponde, primer ejército. Hay ejércitos de potenciar 3 y hay ejércitos de potenciar 2, porque son peores. Cuando están reducidos, porque han sufrido daños, se ponen a potencia de fuego 1 inferior respecto al que tenían. Los de 3 pasan a 2, los de 2 pasan a 1. Estos ejércitos, puede haber 3 en cada espacio de cada bando. En Bruselas ya estaría lleno. No podrían entrar más ejércitos aliados ni más ejércitos de las potencias centrales en este espacio. Y los ejércitos, cuando se activan con cartas de ejércitos o cuando las activamos de otro modo, pueden hacer 4 cosas distintas. Mover, cavar trincheras, reclutar o atacar. Vamos a explicar el movimiento. Cuando decidimos mover un ejército, como aquí el primer ejército alemán, podemos hacer 3 tipos de movimiento distinto. El movimiento ofensivo, el movimiento operacional y el movimiento estratégico. Movimiento ofensivo es que lo movemos de un espacio a otro adyacente. Normalmente el movimiento ofensivo se hace para entrar en territorios enemigos. Por ejemplo, de Koblenza tenemos aquí el cuarto ejército alemán y hacemos un movimiento ofensivo hasta Sedán. La única forma de entrar en un territorio enemigo que no esté ya previamente en disputa es con un movimiento ofensivo. El movimiento ofensivo no se puede hacer desde un espacio en disputa, como Bruselas o Sedán ahora mismo, a un territorio enemigo que no esté en disputa. Por ejemplo, no podemos avanzar desde Sedán hasta Amiens porque nos está bloqueando. Este ejército francés no nos deja avanzar, tampoco nos deja entrar hasta París. O sea, no podríamos ir avanzando por aquí mientras este ejército se queda mirando porque este ejército nos impide avanzar. Lo que sí podemos hacer es mover desde un espacio en disputa a otro. Desde Bruselas podemos entrar a Sedán sin problemas porque aquí ya hay unos frentes establecidos y se supone que por la retaguardia pueden moverse. Vale, eso es el movimiento ofensivo. Luego está el movimiento operacional. El movimiento operacional es que los ejércitos pueden mover hasta tres espacios a través de territorios, a través de espacios amigos y finalizar ese movimiento pues en un espacio amigo o en un espacio enemigo en disputa. Entonces, un ejército, el ejército este que tenemos aquí en Estrasburgo podría hacer un movimiento operacional y hacer uno y dos y venir a Sedán. Lo que no podríamos hacer es un movimiento operacional cuando Sedán estaba así. Este ejército no podría hacer un movimiento operacional para entrar en Sedán porque para entrar en un territorio enemigo que no esté en disputa tenemos que entrar desde un espacio adyacente y eso es un movimiento ofensivo. El movimiento operacional tiene que ser a territorios que ya estén en disputa previamente o territorios nuestros, espacios nuestros. Luego hay un tercer tipo de movimiento que es el movimiento estratégico. El movimiento estratégico es muy parecido al operacional pero nos permite ir a más de tres espacios de distancia. Por ejemplo, desde Berlín podríamos ir hasta Königsberg. Esto sería un movimiento estratégico y el movimiento estratégico nos obliga a hacer el pago de un recurso. Uno de los recursos que hemos comentado antes que se van acumulando por aquí pues lo gastamos en hacer un movimiento estratégico. Y el movimiento estratégico también permite hacer movimientos por mar. Eso solo pueden hacer los aliados o los aliados son los que controlan los mares. Y un ejército, por ejemplo, en Londres, a través de puertos amigos, por ejemplo, de Londres podría ir a Leabre, a Amiens y a Bruselas. Esto sería un movimiento estratégico porque estoy usando un puerto. Puertos amigos y estoy yendo de puerto a puerto. Y luego, además, avanzo por tierra, pues todo lo que quiera. Esto también me exige el pago de un recurso. Siempre que use puertos, siempre que use movimiento naval, te pagan un recurso. Y esto recordemos que solo lo pueden hacer los aliados. Hay varios puertos por aquí, también por el Mediterráneo. Vale, hay una cosa muy importante que no he explicado, que es el tema del suministro. Los ejércitos, para poder activarse y hacer cualquiera de sus acciones, tienen que estar en suministro. Hay unos espacios, como por ejemplo Berlín y Londres, que tienen este icono, que es de fuente de suministro. Entonces, una fuente de suministro puede abastecer a cualquier ejército, incluso de naciones que no sean la suya propia. Y digamos que desde la fuente de suministro se traza una línea de espacios amigos hasta llegar a los ejércitos. Por ejemplo, los ejércitos que están en Coblenza, pues están en un espacio amigo que está adyacente a otro espacio amigo, que está adyacente a Berlín. Los de Bruselas, a pesar de que están en un espacio enemigo, también tienen suministro, porque están adyacentes a espacios amigos con suministro. Y eso te da suministro aunque estés en un espacio enemigo. Si hubiera un ejército alemán aquí, este ejército estaría fuera de suministro. Porque no se puede trazar suministro a través de un espacio enemigo. Bruselas, al ser un espacio enemigo, pues digamos que cortaría el suministro. El suministro llegaría hasta Bruselas, pero no saldría de fuera hacia Bruselas. Entonces, este ejército de Nipre estaría fuera de suministro. Cuando un ejército está fuera de suministro, tiene respenalizadores. Primero, que no se puede activar para realizar ninguna acción. No podemos jugar su carta y decir, pues voy a moverlo, voy a reclutar, cavar rencheras, no se puede. Segundo, este ejército puede defender si el enemigo inicia una batalla en ese espacio. Pero no puede jugar cartas de combate. Entonces, no podrá recibir apoyo de artillería, de aviones. Y para el atacante, pues será muy fácil destruirlo. Porque el atacante sí que puede jugar un montón de cartas de apoyo y destrozarnos. Y la tercera cosa es que un ejército fuera de suministro, si fuera eliminado, que primero si sufriera bajas sería reducido y luego sería eliminado, se retiraría del juego para siempre. El primer ejército ya nunca podríamos volver a reclutarlo. Y la carta del primer ejército se eliminaría también. De la mano, del mazo o en el descarte donde estuviera. Buscaríamos esa carta y la sacaríamos de la partida para siempre. El suministro se elimina en el momento en que se restablece. Si estos ejércitos aliados son expulsados de aquí y se coloca un marcador de control de las potencias centrales, pues automáticamente este ejército ya vuelve a estar en suministro. Es peligroso quedarse fuera de suministro. Normalmente nos quedamos fuera de suministro cuando nos rodean, cuando un ejército queda rodeado de unidades enemigas. Bueno, otra de las acciones que pueden hacer los ejércitos es reclutar. Reclutar se puede hacer cuando los ejércitos están reducidos para ponerlos a fuerza completa o cuando nos los han eliminado para volverlos a introducir al mapa, al tablero. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer ejército alemán eliminado. Podríamos hacer una orden de reclutamiento para colocarlo en un espacio de reclutamiento. En el caso de Alemania sería o en Berlín, o en Essen, o en Breslavia. En uno de estos tres espacios que tienen el símbolo de reclutamiento. Cuando un ejército es reclutado, tanto si lo introducimos nuevo como si lo utilizamos para subir un paso y ponerlo a fuerza completa, tenemos que coger una carta de desgaste. Aquí tenemos unos mazos, que son los mazos de desgaste. Y estos mazos tienen unas cartas que son diferentes a las que tenemos inicialmente en el mazo de robo. Cada vez que reclutamos, tenemos que robar una de estas cartas. Y robando una de estas cartas puede ser que nos salga o una carta de refuerzos, que esto es que no sufrimos ninguna penalización y esta carta se retira del mazo de desgaste, se va de la partida para siempre. O puede ser que nos salga una carta de desgaste, que esta se ha ido automáticamente al descarte cuando la hemos robado. Las cartas de desgaste representan un poco el daño económico que se va produciendo en los distintos bandos. Cuando vamos reclutando mucho, se va produciendo desgaste. Y luego hay eventos del otro, por ejemplo los submarinos o el bloqueo del mar del norte, que pueden afectar al desgaste y nos pueden ir obligando a coger cartas de desgaste. Estas cartas se mezclan, se van al descarte y luego se mezclarán en nuestro mazo y lo único que hacen es molestarnos. Podemos descartarlas para generar un recurso, pero seguirán rondando por el mazo. Entonces lo que podemos hacer es pagar un recurso para devolver la otra vez al mazo de desgaste. Siempre que reclutamos tenemos que tener cartas de desgaste para poder robar. Llegará un momento en que el mazo de desgaste solo tendrá cartas de desgaste, porque todas las de refuerzos ya se habrán ido. Si seguimos reclutando y todas las cartas de desgaste están entre nuestra mano, el mazo de robo y en el descarte, y ya no tenemos mazo de desgaste para robar, pues ya no podemos seguir reclutando. Tendremos que devolver algunas de estas cartas al mazo de desgaste para poder hacer una acción de reclutamiento. Y si un evento del oponente nos obliga a sufrir desgaste y no tenemos cartas suficientes de desgaste para robar, por cada carta de desgaste que nos robemos perderemos o dos recursos que tengamos acumulados o un punto de victoria. Es decir, que puede que incluso lleguemos a perder la partida por daño económico, porque estamos sufriendo mucho desgaste, no podemos pagarlo con recursos y se nos van los puntos de victoria ahí. Así que mucho ojo, siempre intentar, estas cartas de desgaste siempre intentar quitárselas cuanto antes y devolverlas al mazo. Cuando reclutamos, tenemos que tener, aparte de línea de suministro, tenemos que tener una conexión con la zona de reclutamiento de la nación que estamos reclutando. Entonces, por ejemplo, si el ejército belga está por aquí, vamos a suponer que el ejército belga se recluta en IPRES o en Bruselas, si estuvieran controlados por las potencias centrales, pues no podríamos reclutar con el ejército belga. Es decir, si estuviera eliminado, no podríamos introducirlo de nuevo. Pero si estuviera a fuerza reducida, por ejemplo, a pesar de que aquí está en suministro, porque recibe suministro desde Londres, no podríamos ponerlo a fuerza completa, porque Bélgica está completamente ocupada por las potencias centrales. No controlamos ningún espacio de Bélgica. Cuando entra un ejército nuevo, porque lo hemos reclutado, que entra un ejército nuevo al mapa, como por ejemplo aquí el que hemos colocado, el primero ejército en Preslavia, con este ejército podemos hacer un movimiento operacional o un movimiento estratégico, con la misma acción de reclutamiento. Nosotros reclutamos, metemos el ejército, cogemos una carta de desgaste y automáticamente podemos hacer un movimiento operacional y nos lo podríamos llevar 1, 2 y 3, por ejemplo. O también pagando un recurso, podríamos hacer un movimiento estratégico y podríamos moverlo todo lo que quisiéramos o hacer un movimiento naval en el caso de los aliados. De acuerdo, vamos a explicar la acción de cavar trincheras. La acción de cavar trincheras es muy fácil y luego ya explicaremos lo que hacen las trincheras en las batallas, cuando hablemos de las batallas. Cavar trincheras sencillamente, pues si queremos cavar una trinchera con el segundo ejército, cavar trincheras y ponemos una trinchera de nivel 1. Si hacemos aquí en este espacio otra acción de cavar trincheras, podremos poner una trinchera de nivel 2. Esto lo podemos hacer en el frente occidental. En el resto de frentes solo se pueden hacer trincheras de nivel 1. En el frente occidental es el único en el que podemos hacer trincheras hasta de nivel 2. Solo puede haber una trinchera por espacio de cada bando. Pues aquí podría tener un bando una trinchera y aquí el otro bando tiene su trinchera. Esto lo que hará, pues bueno, será una serie de bonificaciones defensivas cuando ya veamos las batallas. Y ya la última acción que nos queda por explicar es la acción de las batallas. Vamos a ver una batalla. Vamos a suponer, pues en Bruselas, por ejemplo, ya que tenemos aquí el primer ejército alemán, iniciamos una batalla en Bruselas. Las batallas siempre son dentro del mismo espacio. Siempre en espacio sin disputa. No se ataca despacio a honra adyacente ni nada. Siempre en el mismo. Si el primer ejército alemán inicia una batalla en Bruselas, colocaremos un marcador de batalla para recordar que aquí durante este turno estaría teniendo lugar una batalla y participarán en esta batalla todos los ejércitos, tanto de un bando como de otro. Cuando se inicia una batalla, participan todos. Participarán los dos alemanes y participarán los dos ejércitos de los aliados. Siempre por fuerza. Entonces, se mira la potencia de fuego de los dos bandos. En este caso es 5 en el lado de las potencias centrales y 6 en el lado de los aliados. Y después, el atacante podrá jugar cartas de combate. Las cartas de combate... Bueno, aquí hay una ventanita para poder poner las cartas de combate de cada uno en la batalla. Por ejemplo, el atacante podría decidir poner artillería. Y la pone boca abajo para que el oponente no sepa qué cartas estamos jugando, el valor exacto de las cartas. Ahí ya veréis que hay distintas cartas de combate y no todas se pueden usar siempre. Tienen unos requisitos. Pero si los cumplimos, pues podemos colocarlas. Entonces, el defensor sabe cuántas cartas de combate estamos colocando como atacantes, pero no sabe el valor exacto de las cartas. Entonces, una vez el atacante dice pues ya está, ya no pongo más cartas de combate, pues el defensor podría colocar las suyas. Ya las pondría boca arriba porque una vez el defensor ya está colocando cartas, el atacante no puede modificar su plan, no puede añadir nuevas cartas ni quitarlas. Cuando todos han colocado las cartas, se le dan la vuelta y estas cartas lo que harán es alterar normalmente o sumar a la potencia de fuego de los ejércitos que se están enfrentando en la batalla. Entonces, en el caso de la artillería, la artillería suma unos dados de artillería, unos dados de combate que representan el bombardeo y la eficacia de la artillería. Aquí el alemán, por ejemplo, pues está jugando artillería pesada que suma dos dados de artillería y está jugando buses de asedio que te da dos dados de artillería en defensa, pero en ataque y ahora es el que está atacando el alemán en este espacio, pues sumaría tres dados de ataque. Pues se tirarían cinco dados de artillería y en estos dados podemos obtener dos tipos de valores o impactos, que son estas explosiones, o aviones. Los impactos es potencia de fuego que se suma, es decir, aquí los alemánes tendrían seis, pero con los cuatro impactos de artillería, pues serían diez, diez contra seis. Y los aviones son impactos, pero solo en caso de que tengamos superioridad aérea. Según vaya avanzando la guerra, irán entrando cartas de aviones y el que juegue más cartas de superioridad aérea en una batalla, pues a su artillería también le contarán los aviones, porque en esta época los aviones no se usaban para atacar directamente a tierra, sino sobre todo de reconocimiento y para rectificar los disparos de artillería. Y así lo simulamos. Si aquí hubiera superioridad aérea alemana, pues no serían cuatro, serían seis impactos solo por la artillería. Así que la artillería es muy potente, es muy bueno lanzar siempre ataques con artillería para que salgan bien, porque si vamos sin artillería, a lo mejor el defensor sí que nos juega artillería suya y nos estampamos. Entonces, una vez se ha calculado la potencia de fuego, pues se mira quién tiene más. El que tiene más pues es el ganador y el perdedor sufrirá una baja o sufrirá dos bajas si el ganador duplica al perdedor. Es decir, aquí el defensor tenía, el que ha perdido tiene seis, que es el aliado, y el ganador tiene pues cinco, seis, siete, ocho, nueve. No llega a duplicar al perdedor porque es nueve contra seis. Pero si el ganador, si el alemán hubiera hecho doce de potencia de fuego, pues el perdedor sufriría no una baja sino dos. Y luego además, ambos bandos sufren bajas en función de la escala de la batalla. Si en una batalla se enfrentan tres ejércitos contra tres, cada uno sufrirá dos bajas. Si se enfrentan, si uno de los bandos tiene dos ejércitos y el otro tiene dos o tiene tres, sufrirá una baja cada uno. Y si uno de los bandos tiene un ejército, independientemente de que el otro tenga uno, dos o tres, no habrá bajas adicionales. Es decir, las bajas adicionales son cuando cada bando tiene por lo menos dos ejércitos. Y cuando, en ese caso, es una baja. Y si cada bando tiene tres ejércitos, que es el máximo, en ese caso, ya son dos bajas para cada uno. Entonces, en esta batalla que hemos puesto de ejemplo, sufrirían una baja cada uno por la escala de la batalla, que tiene que ir primero a los ejércitos que están a fuerza completa, y el perdedor, que ha sido el aliado, sufriría una baja adicional. Se quedaría así. Entonces, si el defensor es el que pierde la batalla, tiene que retirarse. Si el atacante pierde, no pasa nada. Él ha lanzado su ofensiva, ha salido mal y se queda ahí donde estaba. Pero si el defensor pierde, el atacante le fuerza a retirarse del espacio. Entonces, cuando el perdedor se retira, pues tiene que ir a espacios adyacentes amigos. Y puede mandar, por ejemplo, a sitios diferentes cada unidad, cada ejército. Al quedar vacío el espacio, pues si el atacante no controla ese espacio, pues pasaría a controlarlo. Y así es como uno conquista un espacio, expulsando a los ejércitos enemigos. ¿Qué pasa con las trincheras? Vamos a suponer que aquí hubiera trincheras. Aquí no era el belga el que estaba, ¿verdad? Que era el tercero en el ejemplo. Vale, si aquí hubiera trincheras, primero, las trincheras suman potencia de fugo. Si son de valor 1, suman 1 al defensor, siempre al defensor. Si fueran de valor 2, pues suman 2 a la potencia de fugo. Y además, lo que permiten es negar la retirada. Cuando perdemos como defensores, si tenemos una trinchera, podemos, si es de nivel 2, bajarla a nivel 1. Y si es de nivel 1, podemos destruirla y entonces no tenemos que retirarnos de ese espacio y el atacante no nos echa de ahí. Eso nos permite, pues en jugadas posteriores, reforzar ese punto e ir dando refuerzos a un punto para que nunca nos echen de ahí, siempre que tengamos trincheras. Aparte de trincheras, hay montañas, como aquí, hay zonas de montañas, y hay fortalezas, que las fortalezas solo las tienen los aliados en estos dos espacios, en París y en Verdón. Las montañas lo que hacen es sumar 1 a la potencia de fuego del defensor y además permiten negar retirada siempre. Aunque no tengamos trinchera, la montaña nos permite negar retirada. Y si tenemos trinchera, al haber montañas, no es necesario reducir la trinchera para negar la retirada. Sencillamente, como hay montaña, pues ni la trinchera sufre daños y nos podemos quedar ahí si queremos. Las fortalezas es lo mismo. Podemos negar retirada y nos dan 1 a la potencia de fuego del defensor. Pero las fortalezas, el enemigo las destruye si toma el control del espacio. Si Verdún cae en manos de las potencias centrales, pues esta fortaleza se elimina y ya nunca más volverá a tener efectos. No se pueden reconstruir, no se pueden construir nuevas fortalezas, así que hay que intentar defender esos espacios y que nunca caigan en manos del enemigo. Solamente ayudan a los aliados las fortalezas. Si en Verdún los franceses iniciaran un ataque contra los alemanes, pues no se beneficiarían de esas fortalezas porque son solo para los aliados. De acuerdo, una vez hemos iniciado una batalla en un espacio, esos ejércitos que han participado en la batalla, ya no se podrán volver a activar durante ese impulso. El impulso, un impulso es cuando un jugador está activo y está jugando las cartas de su mano porque en este juego, a diferencia de otros Card Rivens, no se van alternando una carta y otra carta a los jugadores, sino que un jugador juega toda su mano y cuando decide que ya ha jugado todas las cartas que quería, le pasa el turno, le pasa la iniciativa al otro jugador. Entonces se iniciaría su impulso. Si el primer ejército aquí activó una batalla en Bruselas, pues las potencias centrales no pueden usar otra carta en ese mismo impulso para activar, por ejemplo, el tercer ejército y con ese tercer ejército avanzar. No puede hacer eso porque ese tercer ejército está dedicado a la batalla, ha estado dedicado durante todo ese impulso a librar la batalla que ha tenido lugar en Bruselas. Cuando se acabe el turno del jugador entonces sí que eliminaremos esto y estos ejércitos sí que podrán actuar en otros impulsos. Además, las batallas, luego cuando hablemos de la secuencia de turno, bueno, podríamos hablar ya de la secuencia de turno porque ya hemos explicado todo prácticamente de las batallas. Al principio, cuando le toca a un jugador jugar su impulso, lo primero que tiene que hacer son las batallas. Antes de poder mover, antes de poder reclutar, antes de poder hacer trincheras o antes de poder jugar eventos, lo que tiene que hacer son las batallas. Así que no podemos reforzar un punto y luego atacar. Tenemos que atacar con la fuerza que ya tenemos ahí. Eso significa que el rival ha tenido un turno para defender esa zona. Nosotros hemos avanzado a un sitio con unos ejércitos. Esos ejércitos podrán atacar en otro impulso, no en el momento en que han movido. Por lo tanto, el defensor podrá reforzar esa zona o podrá tomar medidas para luego cuando nosotros ataquemos que atacaremos con la fuerza que ya tenemos ahí. Cuando se libra una batalla, a continuación el atacante puede librar otra y no tiene que anunciarlas todas de golpe. Se hace una batalla, quede como quede, pues luego dice vale, pues ahora juego esta carta para iniciar otra batalla en otro sitio, otro sitio que esté en disputa. Cuando el atacante ya no quiera iniciar más batallas, pues entonces llega a la fase principal y ahí es donde los ejércitos pueden mover, pueden reclutar, pueden hacer trincheras, podemos jugar eventos también. Esa es la fase donde normalmente jugamos las cartas de la mano. Y cuando ya hemos decidido jugar todas las cartas de la mano, entonces entra una fase que se llama la fase de operaciones de emergencia. En la fase de operaciones de emergencia, aquí tenemos ayudas de juego que podéis consultar, se pueden hacer estas acciones pagando recursos. Estas acciones son caras, pero permiten realizar acciones que nosotros queramos sin necesidad de tener la carta. Incluso con ejércitos que han participado en una batalla en ese turno. Por ejemplo, los que han participado en Bruselas, cuando llega a la fase de operaciones de emergencia, ya se quita el marcador de batalla y pueden actuar. Podrían reclutar, por ejemplo, para recuperarse de las bajas, podrían hacer movimientos operacionales, movimientos estratégicos, se pueden hacer reclutamientos en la fase de emergencia y pagas los cuatro recursos y además también tendrías que pillar carta de desgaste, el desgaste se sufre siempre, o se podrían cavar trincheras y esto nos permite, pues, es como un comodín, podemos pagar estos recursos y hacer esta acción donde queramos, incluso, más de una de estas acciones podemos hacerla con el mismo ejército en el mismo espacio. En Bruselas podríamos pagar ocho, que es mucho, para reclutar con el ejército alemán, cogeríamos una carta de desgaste y luego haríamos una rinchera, por ejemplo, pues esto es legal. Pagando un montón de recursos se pueden hacer este tipo de cosas. Los recursos se consiguen descartando cartas, que eso no lo he explicado, pero con las cartas de la mano podemos descartarlas y generamos un recurso en el momento en que las descartamos. Hay otra cosa que se puede hacer con las cartas que tenemos en la mano, eso tampoco lo he explicado en un momento, y es enviarlas a la reserva. Las cartas que enviamos a la reserva son o eventos o ejércitos. Los eventos ya tienen aquí abajo un símbolo de reserva. Cuando decidimos los eventos los podemos enviar a la reserva sin problema, sin gastar nada. Entonces se nos van a esta zona. Cuando están en la reserva y el mazo se agota, las cartas de la reserva no se mezclan con el mazo. Por ejemplo, el primer ejército alemán, los ejércitos sí que nos exigen el pago de un recurso para mandarlos a la reserva. Si en lugar de hacer nada con el primer ejército alemán lo mandamos a la reserva, pagamos un recurso y este ejército alemán ya no lo tenemos en el mazo. Entonces esto ¿para qué sirve? Pues para que frentes que se están quedando inactivos donde no queremos concentrar nuestros esfuerzos o ejércitos que están en una posición defensiva que ya no ya están ahí bien y no queremos hacer no queremos activarlos pues si los mandamos a la reserva tendremos un mazo en el que ya no nos vendrá esa carta de ejército. Tendremos un mazo más pequeñito, más concentrado donde se vendrán más cosas útiles, más cartas de combate que normalmente son muy buenas y ejércitos que realmente queremos activar. Cada vez que el mazo se acaba podemos decidir coger cartas de la reserva las que queramos las miramos y las colocamos en el nuevo mazo que se ha formado. Por lo tanto en el momento en que necesitemos disponer de esos ejércitos pues podemos cogerlos cuando se está formando un nuevo mazo de robo porque se ha agotado el actual. Cuando se agota el mazo de robo de los aliados voy a explicar voy a explicarlo mejor. Después de la fase de operaciones de emergencia una vez ya el jugador ha decidido todas las operaciones de emergencia se roban cartas. El jugador ya roba su mano hasta 8. Si se ha guardado una carta tú puedes guardarte las cartas que quieras pero siempre robarás hasta acabar con una mano de 8. Si por ejemplo un jugador de las potencias centrales se guardó una carta porque la quiere para otro turno pues robaría 7. Esas cartas se roban del mazo de robo. Si el mazo de robo no tiene cartas suficientes pues es entonces cuando se baraja el descarte se unen las cartas de la reserva que queramos y formamos un nuevo mazo de robo. Cuando eso lo hacen las potencias centrales no ocurre nada más. Pero cuando los aliados mezclan su mazo de robo porque se les ha agotado al final de su impulso se avanza un turno. Si estamos en turno 1 pues pasamos a turno 2. Cada vez que avanza un turno se sufre desgaste en base a estos marcadores. Aquí hay unos marcadores que es la guerra submarina y el bloqueo del mar del norte. Esto se va subiendo por eventos y cuando está por ejemplo el bloqueo del mar del norte en la casilla 2 pues genera un desgaste a las potencias centrales de 1. Eso quiere decir que cada vez que acabe el turno tendrán que robar una carta de desgaste. Además cada vez que avance un turno a un año nuevo entrarán nuevas cartas en los mazos. Automáticamente se enviarán al mazo de robo. Es decir las potencias centrales lo barajarán con su mazo de robo y los aliados que en ese momento no tendrán mazo de robo porque se habrán quedado sin él y lo tendrán todo en el descarte pues meten esas cartas ya en su mazo de robo nuevo mezcladas junto luego con todas las otras junto con su descarte. Estas cartas que van entrando por años pues introducen nuevas armas introducen nuevas potencias que se van uniendo a la guerra nuevos eventos nuevos ejércitos de refuerzo porque hay más reclutamientos entonces estas cartas pues van a ir un poco haciendo evolucionar la guerra según van pasando los turnos. Cuando acabe el turno 10 pues se llega al fin de la partida se sufrirá ese último desgaste y se mirará ya quien gana por puntos de victoria y así es como como finaliza como finaliza la partida siempre que no haya una victoria automática. Creo que no me he olvidado de explicar nada importante hay algunas cartas que entran por evento estos matos de variable que pone por aquí pues hay cartas por ejemplo cuando entra el ejército cuando entra el imperio otomano en guerra pues ya nos dirá una serie de cosas y entonces pues se introducirán estas cartas del ejército otomano en el descarte entonces ya pues podrán ir viniendo y podrán irse activando y ya estaría el juego es bastante sencillo a lo mejor me he dejado algún detalle pero lo podéis mirar en las reglas siempre las reglas tienen la última palabra y ya está si os parece el juego interesante pues podéis bueno os puedo pasar las reglas os puedo pasar el módulo de base al que tengo de este juego para poder jugarlo online dejaré mis datos en la descripción del vídeo y simplemente pues os ponéis en contacto y lo probáis yo lo que necesito sobre todo pues es que lo pruebe la gente que vean sus fallos las cosas que les gustan las cosas que no y ahora es cuando el juego pues está vivo y se puede se pueden modificar cosas pues para para que sea un juego mejor y ya estaría muchas gracias y nos vemos muchas gracias y bien